Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro video de Infamous Second Song Y vamos a seguir con las misiones, pero antes tengo que contaros una cosilla Como veis tengo la barra de fuego ahí a tope y tengo como 4 misiles de esos que son como granadas Y es porque fuera de cámara me he dedicado a coger todos los fragmentos que había en las dos zonas que conocía Y algunos de por aquí, ¿vale? Y entonces pues me he comprado, yo diría que todas las habilidades que puedo tener en el rango que tengo ahora de héroe, ¿no? De héroe, de personaje bueno, digamos, ¿no? Porque por ejemplo aquí me pide rango 3 campeón Estas son de cuando eres malo, tal y cual Pero de las que son buenas, digamos, tengo todo O sea, tengo todo, 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 incluso subió todos los niveles que puedo subir Porque veis, siguiente vez me dice campeón Aquí creo que ya no tengo más niveles para subir O sea que sería esto de aquí y creo que por aquí arriba había alguna con niveles, no Lo que me falta es esto también de campeón Y tengo todos, todos, todos O sea, ahora mismo tengo fragmentos cero Me he quedado justo, justo, justo con lo necesario para eso Y ahora por lo visto nos mandan ahí arriba de la torre No sé, un poco locura, pero es donde nos han mandado Así que voy a usar esto de aquí para llegar un poquito más rápido Y así de paso veis Una de las nuevas habilidades que es poder hacer esto dos veces en el aire Así que esto nos va a ayudar A subir aquí Y... Venga Tienes que llegar, hombre Ah, vale, aquí en de esto Vale, pues perfecto No te subes ahí, tío En serio No puedes escalar ahí nada A ver Me suena raro, eh Ah, ahora sí Oh, qué grande esto, chaval Ja, ja, ja El tiente se escala por todas partes Es solo un caso hipotético Pero, ¿qué explicación tendría que pudiera absorber los poderes de algunos conductores Como, por ejemplo, Hank y no de otras personas Como, por ejemplo, los soldados del DUP Madre mía, ya lo has intentado Eh, no empieces con lo de te lo dije Rec, quiero una... Respuesta Ah, por aquí, vale Eh, como veis El que grabamos los poderes no es el protagonista del primero, chicos Que muchos me decían ahí Si es el protagonista del primero Que yo lo he jugado un montón con mi amigo Y sí que lo es Uno, si has jugado tanto al juego con tu amigo ¿Por qué no sabes que en el primero el tío no echaba fuego? Sino que tenía el poder del rayo Y segundo, acaba de decir que se llama Hank O sea, no puede ser el del primero, chicos No puede ser de ninguna de las maneras Vale, por aquí es por donde podemos subir, tío Oh, por el cable, tú Mira que awesome Eh Uy, 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 chaval Que mal rollo, chaval Y por aquí... Por aquí a donde voy ahora Ah, aquí Madre mía, da impresión, eh Puedes absorber los poderes de un conductor que tenga poderes naturales Un conductor primario como Hank o, con suerte, Augustine Todos los del DUP tienen una versión menos potente del poder de Augustine Así que es posible que no puedan transferirlo, ni siquiera a ti Entonces, ¿quieres decir que debemos seguir intentándolo? Pues muy bien No te pases Ni la próxima vez No me mientas, ¿vale? Confía en tu hermano un poco más Fijaos que pasada O sea, desde aquí arriba se ve Toda la ciudad, chicos Toda enterita, eh Mira, incluso el puente por el que venimos, eh Fijaos allí Todo eso es el puente por el que venimos Y allí es donde estaban las casas esas donde estuvimos O sea, donde al principio, bueno, estaría por allí al fondo, supongo Porque venimos en coche, ¿no? Pero fijaos todo el puente entero, eh Se ve todo, tío, todo Además la sensación de vértigo es muy loca, eh Madre mía Aparte que se escucha el viento y yo Vale, ahora que sabéis cómo subo yo más para arriba Porque aquí no veo yo mucho Mucho camino, la verdad Salvo que sea A ver, ¿por aquí puedo subir? Sí, ¿no? Vale, será por aquí, ¿no? Ahí estamos Vale, perfecto ¿No puede subir más? No, parece que no Eh, a ver Si puede saltar de aquí a aquí Puede saltar al siguiente, amigo Pues no quiere saltar al siguiente, chicos Uf, ya pensé que me iba a matar ahí, chaval Madre mía No me toquen las narices, Delsin No me toquen las narices, Delsin Por lo que más quieras Madre mía, chaval ¿Cómo me acabo de vacilar aquí el jodido Delsin? Vale, es que chicos No sé por qué Pero cuando estoy subiendo por ahí Eh, o sea Habéis fijado que del primero al segundo se pasa Pero del segundo al tercero No le da la gana al chaval, hombre No Le parece un poco irrespetuoso pasar del segundo al tercero Hombre, no sé por qué Ahora, vamos por aquí A ver, a ver, a ver Que ya me entere Vas por aquí Y si aquí arriba me puedo subir ¿Por qué en eso no me puedo subir? Si es lo mismo, tío A ver Sube ahí Vale, ahora quiero que te subas No te subes, no Vale, y me la vas a liar otra vez Por lo que veo Me la vas a liar otra vez Por lo que veo Uf, menos mal Madre mía, Delsin Madre mía, te la estás ganando, amigo La verdad es que el control del parkour Eh, va así, así, eh O sea, se nota que no se han esmerado demasiado Uy, uy, uy No me la líes No me la líes Se nota que no se han esmerado demasiado en el control Porque En todo lo demás funciona perfectamente Pero a la hora del parkour va un poquillo Bueno Un poquillo Me cago en tu madre, Delsin Ah, hay unas escaleras ahí He visto, tío He visto unas escaleras ahí Me ha parecido ver Por la parte de atrás ¿Puede ser? A ver Sí, mira Ah, y yo aquí liándola, tío Con lo fácil que era, chaval Y aquí venga y a coger por los palitos y demás Madre mía, que oso me esto, eh Hola, soy Betty ¿Dónde estás? Ah, ya me han dado el móvil Hola, Betty Estoy en el Space Needle Qué guapa Cómo se ve todo abajo Vale Lo intentaré después Tráeme una postal Vale Si la tienda de regalos está abierta Adiós, Betty Adiós, querido Jejeje Pero fijaos todo abajo, tío O sea, es Es una locura, de verdad Es una locura Este juego gráficamente es una Pasada, chaval De la hostia Hay gente aquí Uh Bien, 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 bien Bien, porque aquí vamos a Liarla un poco Vamos a hacer así Ahí tenemos al primero Este ahí Este ahí Y a por el siguiente ¡Ey, que no me han dejado! Vale Hora de sacarle los ojos Al Space Needle Y eso debe de ser Lo que mantiene todo unido ¡Qué demonios! Bueno Esto suena a jefe Bueno, bueno ¿Y este? Tío Hay un pequeño ejército aquí Significa que estás en el sitio Correcto Vale, vámonos de aquí No les gusta nada Que otros toquen sus cosas Vámonos Aquí hay una granadita Que vamos a tirar Venga, fuera de ahí Ya le he ido cogiendo un poquito más El vicio del juego, chicos Así que ya Oh, oh, oh Aunque sí me va a reventar aquí Porque el tío me acaba de tirar Una granada en toda la cara, chicos Le he cogido un poquito más El control del juego Y ya voy mucho más rápido Cuando combato y eso Porque al principio Me costaba un poquito Hacerme al Al este Aunque es fácil Pero lo que pasa es que Ahí el hijo de la gran perra Me ha pegado una hostia Que me ha dejado fino, ¿sabes? Y lo guapo que era Tengo una habilidad Que si les doy en la mocha Bueno, qué hijo de perra Que le pones escudo, tío Ahí llevas Para que te pongas escudo también Ahí, fuera de aquí Si les doy en la cara Les pone como azufre Y bueno, tío Es que esa granada, tío Es demencialmente bestia A ver, a por este Madre mía Cómo se la está pirando el pavo ese Madre mía, madre mía Madre mía Pero bueno, qué pasa aquí, tío Joder Hombre, me gusta que el juego Sea así, gente, ¿sabes? Pero es que vamos Se está poniendo de un perro Esto que flipas Vale, vamos bien Vamos bien por aquí Vamos, tiene una ranadita Esta ahí Y así lo sometemos A uno menos Este que se quiere pirar Someter Vámonos ahí Que nos tenemos que sacar Más puntos del bueno Para que nos den el De ese de campeón Va O en la cabeza No me he podido dar ¿Veis? A ese le hemos dado la cabeza Y entonces pues me deja Mira, a mí no me empujes, tío Que te estaba pegando yo, eh A ver, que te quiero dar la cabeza No, es que está todo el rato Poniendo los escudos, tío Es un hijo de perra Chaval Ahí ya vas No, si me matarán, chico Me matarán Me voy a esconder por aquí Voy a absorber Un poquito de humo Y a por los gentuzas Esta ¡Eh! Granadas no, eh Mira, yo también sé hacerlo Mira Ahí ya vas ¿Tú también quieres? Ahí ya Me voy a subir aquí arriba Ahí vamos Venga Ahí ya vas Oh Se ha caído, se ha caído Ahora sí, ahora sí Ven aquí Someter Ese no le va a llegar al tío Este no Venga Oh, tío Es que le pone el escudo El hijo de perra Y me deja reventadísimo, eh Me deja súper Descolocado Ahora Ahí vamos Es que ahora puedo hacer Eso de las tampillas Así para adelante, chicos Y darle directamente a él Vale, por aquí Estoy viendo que quedan más Soldados normales, ¿no? A ver No, parece que ya no quedan Soldados normales Solo queda el cansino, ¿no? Pues el cansino Vamos a hacer así Aquí anda, campeón No te pides No te pides No seas más mariquita Oh, oh Sometido A callar Cansino Madre mía La que me ha dado el pavo Destruye el ancla Fija el equipo de vigilancia De UP Vale Vale, vale, vale Pero espérate Que veo Coger esto Que ahora mismo voy Con muy poco de fuego Ya está Ya vamos con Toluma a tope Y tenemos que cargarnos El ancla Que es Esto de ahí No, esto que tengo aquí Justo debajo, ¿no? Vale, y esto va Enganchado a Ningún sitio Esto va enganchado aquí Tal cual Bueno, si va Va hacia allí Pero bueno Supongo que lo que tengo que Cargarme es eso de ahí Esto de aquí se puede romper No, no parece, ¿no? Vale, pues tendré que darle a Es que es enorme Asume el relé en el núcleo Para lograr Esto, ¿no? Claro, ¿eh? Sabía que eso era una De los que nos daba poderes Es que A mí que no me la cuelen A ver a ver Que no poder nos van a dar Tiene que ser algo bestia Porque para romper eso de ahí Madre mía Es enorme el cacharro ese Bueno El poder tocho, chaval El poder tocho Que esto lo he visto en vídeos Cuando sacaron los trailers Y era brutal Vale, a ver Eh, someter Porque no estaba sometido A ver Ah, tengo que subir Sometiendo a gente, ¿no? A ver Tengo más que para someter por aquí No, están todos sometidos Tengo que llenarlo al tope, ¿no? Para poder hacer la bomba O algo Una bomba, sale ahí De luego Otra cosa no se le puede llamar Ah, vale Salen aquí marcados con blanco, ¿no? Ahí llegas Y falta uno por algún lado No, ya tenemos la bomba entera Vale Disponible Lo que tengo que hacer es darle A la cruceta hacia abajo, ¿no? Fuera anclas Pues vamos ahí ¡Wow! ¡Qué guapo se ve este juego, tío! Ah, podemos moverlo y todo La leche, chaval ¡Sí, rey! Vamos a buscar algunos conductores primarios Para pillar más poderes ¡Las calles son nuestras! Tranquilidad Solo unas cuantas Del vecindario próximo El DUP aún controla el 98% restante Pero se han quedado sin el Space Needle, tío Has destruido su centro de comunicaciones, ¿no? Puede que sean sordos, pero no tontos Expulsar al DUP de Seattle Nos llevará un tiempo Y acabamos de llegar Bueno, ya sabes lo que dicen Para llegar lejos Solo hace falta un gran eslogan ¿Y eso quién lo dice? La gente, ¿eh? De China ¡Oh! Que tengo que elegir algo ¡Oh! ¡Qué grande! Hombre, pues me gusta el símbolo de este lado De las dos estas De los dos pájaros Ahí está súper chulo Este es bueno, tal El del burro ni de coña Y tampoco nada Este, este, hombre Oye, Rick ¿Puedes verlo desde aquí abajo? ¿Bromeas? La gente puede verlo desde Portland Era por ver si los DUP saben que estoy aquí ¿Quién demonios es ese? No es uno de los tres que escaparon Ay, abuela ¿Qué? Estás cabreada, ¿eh? Vale, la prueba He subido un poquito Mejoras nada No puedo mejorar nada, amigo No se fue No se fue Lo llevo la chaqueta ¿No lo ves? Lo llevo la chaqueta Sobre los bioterroristas ¿Tú qué dices? ¿Me busco aún relaciones públicas? ¿De qué demonios hablas? La gente empieza a llamarme Hombre Pancarta Que es un nombre La mar de estúpido Quizá este no sea el mejor momento Para que te pases por el Space Needle Y digo yo ¿Por qué no Hombre de humo? O... Humareda Mira Seguiré buscando el rastro De los bioterroristas huidos ¿Por qué no pruebas A interrumpir otras operaciones Del DUP por la zona Hasta que sepa algo? Expulsa el DUP De la ciudad Distrito por distrito Reduce su control Completando las misiones secundarias Destruye el centro de mando disponible Destroye el equipo Y fortaleza Y fortificaciones de DUP Descubre cámaras ocultas Y agentes secretos Derriba y absorbe Androides rastreadores Y pinta un Space Arte inspirador Oh Pues vamos a ir con esto Spray, ¿no? Me han dicho Vale Vamos a mirar misiones por aquí Mira, justo tengo una de Spray Aquí atrás Porque las de Spray Me molan un huevo O sea, eso de pintar con el mando Me parece Increíble O sea, ya era hora Lo que os decía Que alguien Pues hiciera Hiciera un buen uso, ¿no? Del mando de la Play, ¿no? Y sus funciones ¿Rodarán cabezas O no vamos a la fuga? Oye, el de rodarán cabezas Me mola Pero como estoy haciendo todo En plan bueno Creo que lo vamos a hacer Todo en plan bueno Vale, vamos a coger el mandito Vamos a agitarlo Y ahora A darle caña Ahí Vamos a hacer el gnomo, ¿no? Y ahora hay cosillas malas, chicos Porque al final tendré que hacerlas Porque yo quiero más poderes Quiero todos Quiero todos los poderes Ahí Ahí estamos Hacia abajo Qué guapo, ¿eh? Se ve hasta las sombras del escenario Y todo mientras estás pintando, tío Está chulísimo En serio A ver, otra plantilla Vámonos Me falta algo, tío Dale duro Ala A pintar Oh, de azulito Mola, 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 mola ¿Vamos a hacer un pitufo o algo o qué? A ver, ahí Eh, 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 eh ¿Qué más? Ja, 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 ja Qué grande A ver Ahí de negro Vamos ahí de negro Vamos ahí de negro A ver, me deja ahí un poquito Ahí está Oh, qué grande el tío, ¿eh? Ahí como le mete las sombras, chaval A ver qué más le hace Un hombre Un plan Un bote de pintura Ja, ja, ja Qué grande, chaval Se han enfadado ¿Por qué ha hecho un grafiti o qué? Uy, uy, uy No se enfadéis, eh No se enfadéis que os meto No se enfadéis que os meto Y os hago la bomba, eh Y me quedo ahí tan pancho Eh, esta, sálvalo Ahí, para arriba Tú, ven La cabeza Y a llenar el marcador Uy, me parece que esta gente Se quiere ganar una explosión De esas tochas, eh A mí me apetece hacerla, eh Me apetece mucho No, ni más Ahí hay más, ¿no? Pues hala Ahí otra Y a someter A este Someter No sé qué ha pasado Pero creo que perdió El marcador ese, ¿no? A ver Sí, lo he perdido Porque ese es un humano, tío Bueno, un humano Ya me entendéis Un Un este Vaya, un Un ciudadano, leñe Que no me salía Pues qué putada Oh, ¿ya puedo ir ahí? ¿O qué? Oh La misión de enfrentamiento distrito Ya está disponible El DUP está perdiendo El control de este distrito Y empieza a desaparecer A desesperarse, perdón Provoco un enfrentamiento Pintando su cartel de propaganda Una derrota pública La expulsará permanentemente De Seattle Center Bueno, Seattle Center Y añadirá un destino A tu red de viaje rápido Oh, se puede hacer viaje rápido Qué oso meso, tío Vale, pero entonces Perdería todas las misiones Que puedo hacer por aquí Porque aquí hay, por ejemplo Una cámara Supongo que no, ¿no? Que las puedo hacer igual ¿Y esto qué es, tío? ¿Estas marcas? Agente secreto, hostia Esto quiero verlo, tío Además, como lo tenemos cerca Y ahora iremos al Al cartelito ese, ¿vale? Ahí vamos Creo que tengo una pista Sobre un bioterrorista Que escapó del accidente De autobús Desembucha Sigo en la estación No es el mejor lugar Para hablar Nos vemos en la cuarta Convigas Aquí, aquí, aquí Yepa Hay un agente de OP Infiltrado en la muchedumbre Usa su foto Para encontrarlo y derrotarlo Vale, es ese, ¿no? A ver, a ver, a ver Lleva una camisa gris Una camisa gris A ver, a ver, a ver Este no es Camisa gris ¿Dónde está el de la camisa gris, hombre? Este no sería, ¿no? No, no, no Vamos a ver Tío de la camisa gris ¿Dónde te metes? Por aquí ya me estoy saliendo De la zona, pero bueno ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el hijo de perra? A ver, por aquí Estás en el parque, ¿no? Ahí jugando con los niños Depravados Y en mi pueblo han matado mucho por menos Cuidado, amigo Madre mía, no lo veo por ningún lado Es este, tío, es este Claro que es este Se escapa, ni se escapa Ahí, ¿por dónde va? ¿Es este? No, no, ¿dónde está? Por ahí, por ahí Vamos, no te quedes pillado ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿Eh? Oh, lo malo es que le da aquí una persona, tío Civil muerto Oh, qué hijo de perra que soy Vale, oye Estar haciendo estas misiones Me gusta Oh, otra de pintar, otra de pintar, chicos Otra de pintar, vámonos Que esto de pintar Mola un cacho Eh... Abracadabra Vamos a hacer la abracadabra, ¿no? Vamos con el mandito Lo quitamos Y a pintar A ver, vamos a hacer la chistera ahí 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 Para abajo Por ahí Bien Bien Ahí Perfecto, chicos Ahora, ¿qué más? Abracadabra Vámonos Eso azulito Solo eso Madre mía, para eso poner una plantilla, tío Para hacer una línea Me cago en la madre que te parió Menudo paquete de azulitero A ver, dale duro Ahí de blanquito Esto ahí Eso ahí Y ahí ¿Ya está? ¿Solo único? Bueno, ya el resto lo dibuja él, ¿no? O sea, dale duro ¿Cómo mola esto de pintar, tío? Está súper chulo, de verdad, ¿eh? Acabo de hacer del mundo un sitio mejor Oh, qué guapo Mira Ja, ja, ja El conejo es El conejo es un Un soldado de la DUP, tío Qué grande Vale, aquí tenemos otro de agentes secretos Vamos a buscarlo Oye, están muy chulas Estas misiles secundarias Son sencillotas, rápidas Pero divertidas A ver, es aquí Pero está arriba, ¿no? Vamos para arriba Venga, sube, leñe Ahí 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 Y Ahí, vale Vale, que tengo Subida arriba del todo, tío Madre mía Ahí vamos Aquí A ver El tío es un Nigga Con una chaqueta Y súper moloncia Vale, está por aquí, dice Está por aquí abajo Es un Nigga Con una chaquetita Que lleva La capucha azul La capucha azul La capucha azul La capucha azul La capucha Te escapes Te escapes Ven aquí ¿Qué? ¿Eh? Ahí lleva Mira, toma Toma Te quemo la cara Vale, aquí tenemos lo de la misión esa del teléfono Chicos Ese cartel Esta de aquí Y de paso Nos cargamos esa cámara Y venimos a pintar aquí Y luego pintamos el otro Así nos quitamos dos de encima Que yo creo que ya sería todavía más Oh, sol Vale, sube por ahí Vamos, vamos, vamos La verdad es que el juego me está gustando muchísimo O sea, me está sorprendiendo porque yo pensé que lo iba a pillar Y que lo gráfico me iba a dejar muy flipado Pero que el juego me iba a dejar bastante frío Y sin embargo No es ninguna maravilla Porque no es ninguna maravilla Es lo que hice en muchos análisis Que, bueno, le han dado un 7, 8, así Porque el juego que está bien Pero que Han tenido la oportunidad cojonuda Para hacer un juego mejor que los otros infeimos Y han hecho algo bastante Continuista, digamos, ¿no? Pero aún así está muy bien Vale, agitamos Y vamos a lo que nos vamos Oh, mira la ardillica Qué guapa Ahí Venga, dale duro Joder, cómo pinta el Delsing este Es un crack, chaval A ver, ¿qué más vas a hacer? A ver, el negro, ¿no? Ah, no, una nuez De naranjita Dale duro Oh, qué gracioso, tío Y ahora le ponemos aquí Negro ¿Y qué es? Y la ardilla ya está, ¿no? Y ahora el tío va a dibujar el resto Como siempre Ah, mira, le puedo dar a abandonar Para que se vea ya directamente el dibujo, ¿no? A ver, a ver, a ver De nada, mundo Ja, ja, ja Qué gracias, chaval Qué grande Graffiti con plantilla completado Vale, ahora es Ahora me dice lo mismo Que ya tengo aquí disponible la misión de enfrentamiento distrito Ya está disponible Vale, perfecto Pues ahora iremos para allá, chicos Ahora iremos Pero por ahora vamos a hacer la de la cámara de aquí al lado Que se va a ponerse aquí Y dirá La cámara está en no sé dónde A ver, ¿dónde está la cámara? Vale, la cámara tiene que estar La cámara tiene que estar Oh, fijaos cómo se ve el brillo en la cámara, tío Tiene Un cacharro Vale, tiene que estar aquí atrás la cámara Tiene que estar aquí atrás, chicos Tiene que estar por aquí atrás en algún lado A ver, es un dios del rock Eh, porque dice darle aquí arriba ¿Qué tengo aquí para darle arriba? Comprar las imágenes de la cámara Vale, está en el sitio contrario, chicos Está aquí Tiene que ser esa cosita súper pequeñita de ahí Míralo, míralo Perdón, Mirones Hasta afuera Perdón, Mirones Que es el puto Vamos, vamos, este Me gusta mucho el personaje Muchos me decís que os gusta más Cole Del otro Infamous Pero yo lo poco que he visto El otro Infamous El personaje parecía bastante vacío Sin embargo, este tiene mucha, mucha personalidad Y eso me mola Que te cagas Esto es lo de las ruedas de drogas, ¿no? Sí A tomar por saco, amigos Venga, una rueda de drogas menos A ver, a ver, a ver ¿Qué más? Aquí, lo del teléfono, venga Vamos a hacerlo Eh, no, aquí no es Eh, eh, sálvalo, sálvalo ahí Bien, bien Es aquí arriba, ¿no? Ah, vale, que está arriba del todo Vale, vale, vale Vamos para arriba Chicos, vamos para arriba ¿Qué? ¿Qué pasa? Tanta cama, tanta tontería, hombre Vale, pero aquí seguro que hay un conducto para subir Porque siempre hay conductos para subir Hombre, es nógico, ¿no? Los edificios tienen que tener sus conductos de aire Pero bueno, siempre hay uno, siempre hay uno, chicos Vamos para aquí arriba Parkour a full Parkour Titanfall A ver, y es aquí abajo Vamos a chupar un poquito de fuego Que nos hace falta, chicos Ahí, ya tenemos ahí misilacos cargados y todo Vale, es este cartel de aquí es, de hecho Vale, ¿y qué tengo que hacer aquí? Eh, misión de enfrentamiento Vale, ¿qué tengo que hacer? Aquí la línea de ayuda del D.U.P. ¿Desea informar de algún acto bioterrorista? Eh, ha habido un problema aquí cerca Era un bioterrorista muy atractivo ¿Ha decidido pintarrajear su cartel? No cuelgue y dígame dónde está Mandamos tropas para neutralizar la amenaza Nunca me cansaré de esto Ja, 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 que grande, chaval Vale, supongo que ahora nos toca Danos de leche Así que vamos allá Uy, madre mía, cuánta gente aquí para hacer No, pero son muchos, son muchos, son ciudadanos Eso no puedo hacerlo, chicos Vale, ya tenemos la bomba, vamos aquí Y... Vamos a liarla muy gorda, chicos Vamos ahí Ahí hay más coche de la pole Así que vamos girando un poquito por aquí Vamos, vamos, vamos Venga, a tomar por saco todo ¡Qué guapada, por favor! Qué cosa más bestia, tío Ahí, fuera de aquí, hombre Ametallador, ahí, tocheto A ver, ahí os dejo una bombita Hola, amigos Aquí tengo otro Hola, amigo Y por aquí arriba hay un francotirador, creo, ¿no? Que se van para arriba los hijos de perra Son unos chetos Ahí, quietecitos, ¿eh? Aquí, aquí Ahí estamos Eh, si te doy la cara Espero que se te ponga Lo de azul, me cago en la leche Ven aquí Vale, ese no le podíamos hacerlo azul A ver, a ver, es más gentuza Que sé que hay más gentuza aquí, hombre Había uno por aquí atrás Que lo he visto yo corriendo Vale, ha caído por aquí cerca Buah, qué guapo Mira, fijaos cómo se ha levantado el coche Por lo que ha hecho él, ¿eh? ¿Se habéis dado cuenta que ha hecho Lo de subirse ahí encima Y se ha levantado el coche entero Por la presión de la subida? Qué guapo, tío Te ha ocurrido hasta el mínimo detalle Vale, enfrentamiento distrito completado Oh, broma telefónica Ha ganado un trofeo Broma telefónica Recompensa distrito Destino de viaje rápido De Queen Anne Nueva chaqueta Agente personalizada Disponible Queen Anne está libre De patrullas de UP Muere instantáneamente Entre dos destinos De viaje rápido Vale, oye Yo quiero eso de la chaqueta ¿Cómo se cambia eso? Eh, a ver En... En... ¿Cómo? A ver, perfil Psíquico A ver, vestimenta Oh, a ver Esta de la gente ¿A qué hago si se me pone sola o qué? Oh, mira Lleva ahí un dibujo distinto, tío Oh, qué chulo Pues oye, me la voy a poner Me la voy a dejar puesta Así vamos variando un poco Según nos la den De hecho, lo que vamos a hacer ahora Es ir a la siguiente, chicos La que teníamos por aquí atrás Ey, espérate Fuego, 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 fuego Dame fuego Que me hace falta para Cargarme a Magentuza Pero, wow Qué pasada la habilidad Esa final Bueno, esa final La grandota del fuego, eh O sea, es... Pfff Es tremebunda, chaval O sea, es que mete una hostia en el suelo Que es riquísima Pues nada, chicos Vamos a dejar este vídeo por aquí Yo voy a hacer aquí un salto Y, wow Y me voy a subir por aquí arriba Porque mola más Espero que no me coja el tranvía Y voy al siguiente cartel Que ya lo haremos en el próximo vídeo, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Este vídeo A mí el juego me está encantando Oh, me pillan Me pillan, chicos Me pillan, me pillan No, no me pillan Que no estoy tan loco Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Si os ha gustado Ahí dadle un like Smash con una llamada telefónica Haciendo bromas a la DUP Porque somos tomalotes Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!